... Cuentan los guaraníes, que hace muchísimos años, cuando los dioses se paseaban por la tierra, Yasi, la luna, solía bajar para recorrer los campos y selvas de lo que es hoy nuestro litoral. Lo hacía transformada en una bellísima mujer. Con ojos de extraño brillo y larga cabecera plateada. Vestía una hermosa túnica de tules suaves, colores azulados, y una corona de estrellas, coronaba su frente. Solía acompañarla Araí, otra bella joven que era en realidad una nube, y conservaba de ésta sus blandas formas. Su túnica recordaba los tonos rosados de los atardeceres mansos. Un día, ambas jóvenes reían mientras acariciaban las flores en la profundidad de la selva, cuando se oyó un feroz rugido. Un inmenso yaguareté estaba ante ellas, dispuesto a saltar. Paralizadas por el terror, Yasi y Araí no atiraban a huir. El animal avanzó lentamente, se preparó, y un nuevo rugido, pero esta vez de dolor, vibró en el aire. Una flecha había herido a la bestia, que ahora se daba vuelta, buscando a su agresor. La luna y la nube aprovecharon para escapar, perdieron su forma humana y retornaron al cielo. Mientras tanto, el yaguareté enfrentaba a su atacante, un viejo cazador que defendió a las dos mujeres con su arco y sus flechas. Pero ahora, era él quien corría peligro. El animal avanzaba furioso, dispuesto a darle un zarpazo mortal. El bravo guaraní dejó que se acercara. Cuando estaba ya casi al alcance de las feroces garras, con un flechazo certero, atravesó el corazón de la fiera. Buscó entonces el viejo a las dos jóvenes, a las que imaginaba perdidas, pero no las encontró. Al anochecer, subió a un árbol para protegerse de posibles peligros, y se durmió pensando qué sería de ellas. Y sucedió que en el sueño, se le apareció la hermosa mujer de cabellos de plata, aún más bella que antes, y le dijo, Soy ya sí, la reina de la noche, la diosa de los hombres buenos. Pusiste en peligro tu vida para salvarnos, y tendrás tu recompensa. Una nueva planta crecerá aquí para ti y tu familia, y será alimento y signo de amistad. Despertó el valiente cazador y vio, iluminada por la luna, una planta nueva, la yerba mate. Y desde entonces, la yerba mate, llamada Ka'a por los guaraníes, nos brinda sus hojas, y es símbolo de amistad entre los hombres.